Ha pasado varios percances afuera, ya cuando están sacando a un, porque uno está dolido, ellos nos sacan a esa joven cerca de nosotros, ya yo veo que es una falta de respeto, porque no fue un chiste que ellos han hecho, no fue una gracia. Que ellos temen por su vida y quieren protegerla, y a mi hija, ¿quién me la protegió? Mi hija tuvo una comunicación con Daniela, su hermana, la doctora. En marzo, Jane Nelly habla con la mamá de Anmi, diciéndole que Anmi tiene una preferencia sexual. Le gustan las mujeres. Después, a los varios días, Jane Nelly sube un video, no es para que el público lo vea, sino para que la hermana lo vea. Se lo puso privado para ella. Para ella, y después de ahí, ¿dónde viene? La muerte de mi hija. Este es el lugar. Este es el lugar. Ahí estaba su cabecita. Aquí fue que la tiraron. Wow, mi amor. La tiraron, eh. Aquí. Aquí. La tiraron así. O sea, pero ellos la tiraron también en un lugar visible, que ellos sabían que la iban a encontrar. Aquí me la echaron la gasolina también, para quemármela. Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí, mi gente de Javier de la Cruz Informa. En esta ocasión nos encontramos en la residencia de la madre de Jane Nelly Duartes, la joven que fue brutalmente asesinada. Aparentemente por su... Eran pareja ellos. Ex-pareja. Eran ex-pareja. Me encuentro aquí con la madre de ella, que tiene una denuncia para la audiencia. Entonces, saludo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Jane Nelly Lario Sosa. Jane Nelly. Jane, explícame a la audiencia. Póngale en contexto. ¿En qué ha parado el caso? ¿Cuáles son las novedades que le dicen ahora? Bueno, la novedad es, el 4 de septiembre se iba a llevar a cabo la primera audiencia preliminar. La familia asistió, yo como madre, su padre, nuestro abogado. Asistimos. No se llevó a cabo porque los abogados de Anne Nelly no se presentaron ya que quieren llevar el caso. Para Santo Domingo. O sea, ellos quieren hacer un traslado para Santo Domingo. Pero es que el hecho ocurrió aquí, en esta demarcación. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Por qué quieren hacer el traslado para Santo Domingo? Aquí yo tengo un documento. Que es la solicitud. Que porque ellos quieren llevar el caso a Santo Domingo. Aquí dice que nosotros queremos agredir a Anne Nelly dentro de la audiencia. Estamos provocándolo a ellos como abogados. Cosa que es mentira. Porque ellos tienen que probarnos a nosotros y tienen que probar allá en Santo Domingo que nosotros queremos hacer un daño a Anne Nelly físicamente y a ellos también. Ha pasado varios percances afuera. Ya cuando están sacando a Anne Nelly, porque uno está dolido, ellos nos sacan a esa joven cerca de nosotros. Ya yo veo que es una falta de respeto porque no fue un chiste que ella hizo, no fue una gracia. Y uno como doniente, uno va a reaccionar como una reaccionada, pero que ellos temen por su vida y quieren protegerla. ¿Y a mi hija quién me la protegió? A mi hija nadie me la protegió. Por eso estamos aquí. Porque ellos me le quitaron la vida a mi hija. Ellos hay algunos videos que han circulado en redes sociales donde se ve a ustedes como familia ciertamente cada vez que a ella la sacan. Pero ¿qué es lo que le irrita a usted? Cuando usted la ve a ella, ustedes se corren de esa manera. A nosotros lo que nos incomoda como doniente, esa burla, a ella pasarnos por el lado de nosotros. Esperen que nosotros nos vamos porque nosotros estamos dolidos. Y no tanto eso, que son ellos que nos están poniendo de relajo a nosotros. Porque la audiencia se da cada vez que ellos quieren. Porque tengo entendido que hubo una de las audiencias que tuvo que ser aplazada porque no asistieron los abogados. No una. Van tres veces. Tres veces. Tres veces. Y nosotros estamos actuando pacíficamente porque nos están poniendo de relajo. Ellos que nos están poniendo de relajo a nosotros. Y yo veo que es una falta de respeto. Ellos decir que uno quiere agredir a esa joven físicamente y está provocando a su abogado. Eso es mucha mentira de ustedes. Y de usted, Josué Hidalgo. Ese es su abogado y su tío. Ese fue que le entregó. Es una falta de respeto de usted. Lo que pasa es que ustedes quieren llevar este caso. Porque usted pensaba que le iba a salir una cosa y le salió otra. Parece que aquí en Cotuí no se la están poniendo como ustedes quieren. y quieren llevar este caso para Santo Domingo porque allá usted tiene su... ¿Usted cree que ellos tengan allá algún vínculo? Claro, que sí es que ellos son de allá. ¿De dónde son los tres abogados de ella? De allá de Santo Domingo. Y ellos pensando que llevando este caso a Santo Domingo, que nosotros no vamos a asistir, que nosotros no vamos a cansar. Pues déjeme decirle que no. Lo pueden llevar hasta la luna y hasta la luna vamos a ir. Porque nosotros no nos vamos a cansar. Porque fue a mi hija. Janele sí tiene familia. Cosa que pensaba... Que usted pensaba que Janele no tenía familia. ¿Usted ha recibido algunas reacciones de parte de los familiares de antes? ¿Usted no ha tenido ningún tipo de conversación? No. ¿Lo ha sucedido? Nunca. ¿Usted nunca ha pasado? Ellos nunca han dado la cara. Ellos nunca se han desculpado. Porque es que nada temen, nada deben. Si ellos no deben nada, dan la cara. Pero parece que ellos temen algo. ¿Por qué? Porque ellos están ahí en el círculo de la persona que le quitaron la vida a mi hija. ¿Por qué le digo esto? Porque en febrero, mi hija tuvo una comunicación con Daniela, su hermana, la doctora. Ok. En marzo, Janele habla con la mamá de Anmi, diciéndole que Anmi tiene una preferencia sexual. Le gustan las mujeres. Después, a los varios días, Janele sube un video, no es para que el público lo vea, sino para que la hermana lo vea. Sí, se lo puso privado para ella. Para ella. Y después de ahí, ¿dónde viene? La muerte de mi hija. Porque a todo esto, Anmi tenía su preferencia oculta de sus familiares. Claro que sí. Entonces, a ella decírselo, y ella nunca le dijo a usted el motivo por qué ella decidió contarle eso a la madre de Anmi. No, yo no sabía que Janele no tenía que tener una relación con esa joven. Yo no conozco a esa joven. O sea, usted nunca, ¿cuándo fue que usted se enteró que ella tenía preferencia hacia su mismo sexo? ¿Mi hija? Sí. De los 13 años. Jovencita. De los 13 años. Sí. Pero ustedes conocían la relación con ella. Claro, yo no conocía a esa joven. Cuando a mí me enseñaron la foto, el mismo día que encontraron a mi hija, vieron, mira, esa es la... Pero yo no conozco a esa joven. ¿Quién es esa? Digo, yo, pero búscame otra foto. Porque yo nunca he visto a esta joven. Porque ella tenía unas relaciones ocultas, ya que supuestamente los padres de Anmi eran cristianos. Ok. Yo soy cristiana, para la gloria de Dios, pero yo amaba a mi hija como esta. No le aplaudía a lo que ella hacía. Pero usted la aceptaba como ella. Claro. Wow. ¿A qué usted cree que se debe la sobreprotección? Que he visto videos en redes sociales, como escoltan a Anmi cada vez que la llevan al juicio. O ellos dicen que es porque ustedes la quieren eliminar a ella. O ¿cuál usted cree que es el motivo? Que ella tiene una sobreprotección. Por su familia. ¿Y cuándo usted ha visto que de parte de la víctima van a querer en público matar a alguien? Es que nosotros no somos como ellos. Nosotros no somos como Anmi. Nosotros no somos como tu familia. Que le hizo eso en grupo a mi hija. Nosotros somos personas decentes que creemos en Dios. Y no le podemos hacer lo que ella le hizo a mi hija. Porque no somos iguales. Somos personas muy diferentes. Nosotros estamos pidiendo justicia. Estamos confiando en las autoridades para que se haga justicia. Nosotros no estamos buscando que se haga justicia por nuestra propia mano. Nosotros estamos confiando en las autoridades. Por eso, cada mes estamos yendo a la causa. Y no nos vamos a cansar. Aclárele a la audiencia también un atracado que usted tuvo con algunos policías allá. Que vi un video que la obligaron a usted como a disculparse en redes sociales. Ustedes tienen que entender la parte mía como policía. Mantener el orden. O sea, si usted no respeta el gancho, yo no le voy a valorar ni respetar los derechos de usted. Entonces, vamos a trabajar con eso. Yo voy a hacer entrega a la joven. Ustedes tienen que disculparse ante la cámara y la prensa de esa situación que ustedes cometieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, el 15 de agosto, nosotros siempre llevamos a una comisión apoyándonos nosotros. Que hasta eso a ellos les molesta. Porque ahí está en el documento. Que nosotros llevamos un grupo de personas para que le digan, le bocen cosas a alguien. Pero señor, pues ustedes sí están ñoños. O sea, ellos dicen que ustedes lo llevan para que le bocen a ellos. Claro. Eso es usted, que siempre le digamos asesina. ¿Qué es lo que ella es? Claro. Una asesina. O que ellos quieren que nosotros vayamos solos. Ellos no tienen que decirnos a nosotros. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Ellos no le pueden molestar a ellos. No, entonces están en su derecho de ir a exigir justicia. Claro. Pacíficamente. Porque eso es lo que yo he visto. Ustedes van pacíficamente en familia. Y las amistades del entorno de esa joven que perdió la vida, lamentablemente, de una manera atroz. A mí me mandaron las imágenes de cómo quedó esa joven. Que quiero que también aproveche el momento y me explique. Si usted piensa que hubo más personas involucradas. Porque la forma que dejaron a esa niña, se ve que no fue esa joven nada más que cometió ese hecho. Hace un mes llegó el documento de Ignacy. A mi hija le dieron más de 45 estocadas. A mi hija me la atrevaron. Eso fue una... Como así mismo dice en el documento, una muerte ultrahumana. De tan fuerte que fue. A mi hija, en su genital le dio derecho a izquierdo, le... Cortante y penetrante. No solamente la cortaron, también le penetraron el cuchillo en su parte íntima. Y poca cosa estamos haciendo nosotros. Poca cosa estamos nosotros haciendo que nada más decimos que ella es una asesoría. Que queremos justicia. Nosotros somos los que estamos dolidos con todo el relajo que ellos no están haciendo. Aparte de eso, a mi hija me le quitaron la vida desnuda. Sí, desnuda. Porque para hacermele eso, hay que quitarle la ropa. Y su ropa, donde la tiraron, su ropa no tiene agujero. Está intacta. O sea, que primero fue desnuda, luego la vistieron. Claro que sí. Porque para darle toda esa estocada en su parte, tienen que hacer. Porque si el pantalón no tuviera agujero, se dice, sí, es verdad. Fue con el pantalón, pero el pantalón está intacto, no tiene nada. Otra cosa, a mí tenía una herida muy profunda en su mano. Ella no podía llevar un trayecto tan horrible donde la trasladaron. Está muy lejos de la zona donde la trasladaron. A siete minutos. Pero a siete minutos, pero el camino está bien, bien malo. No es todo vehículo que pasa para allá. Además de eso, ella no tiene fuerza para cargar a mi hija y tirarla. Porque si ella la arrastran, o sea, por fue ella que la arrastronó, ella a mi hija la cargaron. La cargaron. Y la tiraron ahí. Y evidentemente, a mí no va a tener esa fuerza suficiente. Porque una joven, el que sabe, una joven flaquita, no creo que tenga la fuerza para arrastrar al cuerpo así, ya sin vida, lamentablemente, de esa joven. Mire, hábleme un poquito del padre, el padre de la niña. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Ustedes no están juntos? No, nosotros nos conocimos desde mi infancia, donde pequeño, del mismo barrio. Tuvimos una relación nada más. Quedé embarazada, tuve a mi bebé. Y una comunicación de padre. Más tía. Ella tenía su pareja, yo tenía mi pareja. Ustedes estuvieron, fue, una noche. Sí, una vez. Ok, pero la relación, ¿cómo se llevan? Porque yo lo veo a él por su lado, que también, dolido, que sigue justicia. Por eso le hago la pregunta. ¿Ustedes no tienen mucha comunicación actualmente? Sí, tenemos mucha comunicación, porque estamos luchando los dos juntos. Lo que pasa es que ustedes no nos ven juntos, porque, como ustedes se den cuenta, es San Francisco de Macorín. Tiene sus obligaciones, trabaja, tiene sus hijos. Yo, a mí, me hacen la entrevista, es cuando yo estoy libre, está trabajando, nunca no, no concedimos en los días libres. Pero sí estamos pidiendo justicia, unidos. ¿Hubo un tiempo que la niña vivió con él? Sí, hubo varios tiempos. ¿Por qué pasó eso? Cuando yo tuve a mi niña, era muy joven, muy adolescente, no tenía una estabilidad. Yo hablé con él, él se llevó a la niña. Después de ahí, pasaron cinco años, yo me establecí, adquirí una casa. Y, como toda madre, ya que tú tienes un hogar establecido, quieres tener tu hija, ella viene por donde mí, a los diez años. Después, yo me mudé a esta casa, descubrimos ahí que mi hija... Cuando ella venía de visita, usted descubrió que... No, ya ella vivía conmigo. Ok, cuando ya usted descubrió... Sí, sí. Entonces, yo llamé al padre, se lo comuniqué, él vino, y hablamos, quedamos de acuerdo, y ella se fue con él. Como al año, ella regresó para acá. Y ahí, ya, total, yo siempre oraba al Señor, y siempre después de muerte le digo, Señor, mira, encarga de tu espíritu de mi niña, que solamente usted sabe lo que va a hacer. Y, hace cuatro meses, yo me fui para otro pueblo a trabajar. Hablé con ella, ella no se podía quedar sola aquí, porque, en que tenga 18 años, yo no puedo dejarla sola a ella. Hablamos, ella se fue de su abuela paterna, y todos los fines de semana, ella venía para acá, estar conmigo y con sus hermanos. Y, en uno de esta visita, fue lo que le pasó a mi hija. Wow, le hago la pregunta del padre, porque, como lo he visto en redes sociales, de una manera prepotente, con su dolor, lo entiendo, él dijo que iba a tomar hasta la justicia, con su propia mano, en dado caso, de que la justicia le vaya, ya que él ha señalado, en reiteradas ocasiones, de que algunos jueces y fiscales, como que, no están haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿a usted no le preocupa, que en el futuro, esto le cause una repercusión? Bueno, cada quien... ¿Usted apoya su decisión? No, yo no apoya su decisión. Algunas veces, cuando uno está dolorido, dice cosas fuera de contexto, porque, señores, Dios no ha dado a nosotros, el dominio y control, cómo saber manejar, porque esto, que a usted le quiten la vida a tu hija, y cuando tú vayas a la audiencia, por culpa de los abogados de AMI, porque ellos no le dan el deseo, no le dan la voluntad de ir, no tienen desrelajo. Y además de eso, que no estamos conformes, con la investigación, porque faltan más personas. Falta más personas. Como Winston se expresa, ella está expresando su dolor, a su manera. Cada persona expresa su dolor, a su manera. No lo podemos juzgar por eso. Porque solamente él y Dios, saben el dolor que está sintiendo, por su hija, que le quitaron su vida. Y solamente yo sé mi dolor, y Dios. Cada persona, manifiesta su dolor diferente. Yo no tengo que llorar, para demostrarle al mundo, y al público, que yo estoy sufriendo. Yo sufro sola callada, porque yo no tengo momento, para estar llorando. Si yo estuviera llorando ahora, mi voz, no se va a escuchar igual, no me van a atender. Pero cuando yo tengo mi habitación sola, y es que yo lloro, yo no tengo que demostrarle a nadie, que yo estoy llorando. Porque solamente Dios sabe, dolor que yo tengo por mi hija. Porque uno tiene, ahora es momento de pedir justicia, de tener fuerza, y que Dios le dé fuerza, para pedir justicia. No es momento para llorar. Cuando aparezcan las otras personas, ahí es que la familia, Duarte Sosa, ahí es que va a cumplir, su duelo. Va a llevar a cabo su duelo. Todavía el duelo a nosotros no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo justicia, que se haga justicia, que aparezcan las demás personas, que aparezcan. Cuando la joven de Nelly estaba viva, ¿cómo era su personalidad? ¿Cómo era el ambiente? Su personalidad era única. Una niña brillante, una niña estudiosa, una niña que resalía tan los estudios. Ella me le daban a la escuela hasta diploma de lectura. Una niña tranquila, que le gustaba su preferencia esencial. Eso no es un delito. Eso no es un delito. Y no hay justificación por qué hay una muerte tan horrenda para hacerle eso. No hay justificación para hacerle eso a mi vida. Usted sabe que una vez, cuando esto ocurrió al principio, yo le comenté a usted que yo envié a un colaborador que le hizo una breve entrevista aquí en su casa. Y en esa entrevista salía un perro, que era el perro de ella. Debo estar ahí atrás, Lili. Y usted cuando le hacen mención al perro, usted se desplomó en él. ¿Qué tanto quería Yanely a ese perro? Esa era su hija. Yo le digo que Lili era nieta mía. Esa era su adoración. Lili era su adoración. Y a mi hija le gustaban mucho los animales. Si por ella había sido, esto había sido una albergue de animales. Yo tenía muchas veces que decirle, no, yo no quiero ese animal. Ella veía animales y me lo traía. No, no puedo tener tantos animales aquí en la casa porque es un niño pequeño. A ella le gustaban sus animales. Le gustaba su música. Le gustaba estar cambiadita, maquillada, haciendo videos, reflexión a las demás personas. Ella quería ser psicóloga para tratar a esa persona con depresión. Quería que las otras personas con depresión salieran a flote. Las amistades, las amistades de Yerneli que ella tuvo, ¿cuáles se le han acercado a usted? O si hay algún acercamiento de alguna de las amistades. ¿Ha visto alguna amistad? Pero tengo entendido que alguna persona al principio cuando se descubrió su preferencia, como que le hacían bolsa. Sí, le hacían bolsa por las redes sociales. Porque ser una niña con tan poca edad y ya su padre, ¿sabes cuántos años tenía? 21. Y su padre no lo sabía. Entonces esa persona así sentía celo, sentía rabia porque ellos no podían declararse y Yerneli con una edad tan corta, ya su padre lo sabía. Y por eso me la hacían bolsa a ella. Y ella, siempre esa persona de ese género, siempre tiene mucha depresión. Mucha depresión. Y si tú decidiste hacer eso y te afrentaste a tu familia, vive tu vida. ¿Usted llegó a notar en algún momento que ella tuvo algún tipo de depresión en el camino? Si ella tuvo algún tipo de depresión, tipo algún tipo de depresión, pero yo como madre, responsable de mi hija, ¿Usted siempre la aconsejaba? Se aconsejaba y se llevaba a psicólogo para tratarla. Porque yo no soy especialista en psicología. Yo le puedo dar un consejo como madre, pero es que llevarlo en el peto, en los psicólogos que la pueden tratar. Entonces, y las amistades, luego de lo sucedido, no se acercaron nunca a usted. Mira, yo sabía de esta relación o yo sabía que te iba a pasar o yo le dije a ella que nadie tenía conocimiento. Muy poca persona tenía conocimiento, muy poca, muy poca. Y si ella llegaba a un sitio, eran como amigas. Lo que me han contado. No te puedo decir, ah, no, lo que me han contado porque yo no conocía a esta persona. ¿En qué momento y dónde se encontraba usted cuando le dieron esa noticia? ¿Y cómo fue? Detállame un poquito ese momento. Yo me encontraba en Santiago el 26 de marzo, miércoles. Me habían liberado porque era vacaciones de Semana Santa. Yo estoy dando, yo soy prevencionista de seguridad industrial. Estoy dando mi charla de seguridad. Después que la termino, saco mi teléfono y veo una noticia en Yuno Acabado que apareció una joven en Quita Sueño. No me dio deseo, como que me dio un poco de ira. No me dio deseo de verla. Y yo misma me pregunté, ven acá, pero yo no estoy interesada de ver esta noticia. Eso fue Dios. Porque yo creo que había visto eso y había mucho escombro. Yo cargo, me desmayo y hasta me puedo denocar. Antes de eso, cuando termino la charla, siempre me tienen que tirar fotos para yo mandar a los jefes que se dio una charla. Un compañero mío que me tira una foto, yo no me sonrío una foto. Y yo miro la foto, digo, pero esta foto está bonita, pero hay algo que no me gusta. Mi mirada tiene una tristeza bien profunda. Ya usted como que sentía. Como madre. Una mirada y yo ese email no me cansaba de mirarla. ¿Por qué es lo que pasa? Esta mirada tan profunda, tan triste, una tristeza profunda. Y nada, el novio de ella, Mario, me escribe, yo me voy a almorzar, me escribe, me dice, hola, señora Jenny, ¿cómo está? Yo los pares de minutos le digo, déjame, Mario, ¿usted cómo está? Dios le bendiga. Me dice, Jenny Lee, no me contesta don de anoche. No, yo, qué raro. Yo voy a llamar a mi comadre para ver si ella está en la casa. La comadre me dice, comadre, aquí no hay nadie. Yo llamo a su abuela, le pregunto, Jenny Lee está con usted, me dice, no. Llamo a mi hermana, que si Jenny Lee estaba con ella, me dice, no. Cuando mi comadre viene, le digo, comadre, pero vaya a ver si por el patio, ellos vinieron a revisar, abrieron la, la persiana. Lo más extraño que yo me encuentro es que ella dejó a Lily adentro de la casa. Nosotros no estamos acostumbrando a dejar a Lily adentro. Pero qué raro. Y que está el aire prendido, está la televisión, está el bombillo prendido, cosas que ella no hace. No, me dice mi hermana, Jenny Lee, me llama, Jenny Lee está contigo. Digo yo, no. Me dice, ya ten cuidado que parece una muchacha muerta. Ya ella, mi familia lo sabía. O sea, la familia de usted se enteraron. Sí, temprano, pero ellos no, 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 no le dijeron. No me dijeron. Mi hermana decía, ¿cómo yo se lo digo a Jenny? Wow. ¿Cómo yo se lo digo? Porque ellos sabían cómo yo soy y era con mi hija. Mi debilidad con mi hija. Cuando ella se iba para Macoría, hasta que ella no me decía que no llegaba, yo no estaba tranquila. Igual que con mis otros hijos. Y cuando me llevan a la parada, me dice el joven, mira la noticia en tu casa. Lo primero que yo, yo no me llevé de nadie. Cuando yo estoy montada en la guagua para coger para la vega, cuando abro la página, lo primero que veo la cara de mi hija. Pero no se parecía porque a mi hija le hicieron photoshop porque a mi hija la cara se la disfiguraron. Y yo dije, este no es mi hija. Se la mandé a todo el mundo y se la mandé a Mario. Cuando Mario me llama un videollamada, llorando, yo sentí rabia y yo le dije, este no es mi hija. Pero mi cuerpo estaba temblando, temblando, temblando y se iba para el agua. Y yo dije, no. Ahí yo le dije, señor, dame fortaleza. Ahí yo tuve que tragarle mi llanto, mi lágrima. Porque si me pongo mala, nadie sabe dónde yo soy. Y yo lo que quería llegar era ver a mi hija. Y yo viendo a mi hija todavía, yo decía que eso no era mi hija. Y todavía digo que no, que no es mi hija. Que no quería enfrentar la realidad. Que no he querido. A mí me han llegado, a mí me han tratado dos psicólogos. Yo no, no, tengo miedo enfrentar la realidad. Porque duele. Duele de verdad. Me duele hasta llorar. Duele que tu muchachita, la que te dio el título de madre, ya no tenés en este mundo por culpa de Ana y su familia. Por ella no afrentar lo que ella era, lo que ella es. Porque si usted no quiere que se sepa nada en este mundo, no lo haga o no lo sea. Porque tarde, temprano, se iba a saber lo que ella era. y no hay justificación ninguna para quitarle la vida a mi hija. No hay justificación. Entonces, usted, cuando se enteró, usted viene en la guagua. Entonces, cuando usted llega aquí, usted quiere saber el lugar, el hecho, yo tuve que llegar a Macorí primero. Porque mi hija la trasladaron allá. Después de los varios días, Dios me ha dado una fortaleza bien grande a mí y a mi familia. Nosotros queríamos ver dónde fue que la tiraron. Y ella me dijo, ah, yo sé. Mi familia se fue alante, no quiso. Pero yo estoy capacitada para saber dónde tiraron a mi hija. Y después fue que me llevaron. Yo pensaba que yo me me iba a poner loca. Dios me ha dado la fortaleza. Cuando usted vio el lugar del hecho. Yo lo que quería acotarme era. Yo haga, yo haga, ahí, supuestamente era sangre. Me dijeron que eso no era sangre. Eso no era sangre. Yo me arrodillé, lloré, a saber que ese era el lugar donde mi hija se despidió de este mundo. Donde la tiraron. Porque según los estudios, a ella la mataron en un sitio y la pusieron. A ella la mataron en la casa de Anne. ¿Ya está confirmado que fue así? ¿Se confirmó que fue así? Está bajo investigación. Ok. Entonces, ¿de quién te sospecha? hay varias personas que están envueltas en este caso que la ayudaron a Anne a trasladar el cuerpo y eso. ¿Usted piensa son familiares los cercanos de ella? Claro, son familiares. ¿Por qué? Si Janely no habla con Daniela, si Janely no habla con su madre, si la hermana no ve el video, ¿quién son los que tienen que estar ahí? Entonces, también, ¿por qué cuando la familia de Anne sabe que ella hizo eso? ¿Por qué ese mismo día no la entregan? ¿Por qué se van todos para Santo Domingo? ¿Qué tiempo después del hecho entregaron a esa muchacha? Del hecho, como las 24 horas. 24 horas la entregaron. Sí, al otro día, como la dieta y se cosió la mano. ya cuando ella se cosió. Hubo un intento de ocultamiento que se... Claro que sí. Y yo no sé que la justicia tiene lo tanto favoritismo con ellos. Sí. Porque hay mucha prueba contundente que ellos se van porque ellos se van con ella. y no la entregan. ¿Por qué? O ellos o dos cosas. Se la llevaron por dos razones. Una, porque pensaba que no se iba a saber que eran ellos. Y otra, a prepararla. Preparándola para que ella diga a su conveniencia. Porque cuando ella estaba dando las declaraciones, a ella en ningún momento se le dice con quién hizo eso, ella misma lo dice sola, sin preguntarla, fui yo sola que lo hice. Ella misma se delató. Se delató. ¿Entiendes? Ahí, si había un psicólogo, el Ministerio Público, ¿qué tienen que hacer? Aquí hay alguien más. Porque ella está hablando sin uno preguntarle. ¿Qué tenían que hacer? La investigación más profunda. Entonces, a ella la procesaron como que ella actuó sola. Sí. Como entonces, sola. Entonces, yo me siento conforme, en primer lugar con Dios, porque ella está detenida, pero no me siento conforme con autoridades porque no está siendo la investigación más profunda. más profunda. Porque hay más personas. Como usted, debido a como usted ha visto el panorama, ¿cómo usted piensa que va a terminar este caso? ¿Usted tiene alguna predicción? ¿Cómo usted piensa que va a terminar? Bueno, este caso, en el nombre de Jesús, porque lo más fuerte es que confía en Dios. Sí, sí. En el nombre de Jesús, ellos son 30 y van a aparecer las más personas. Van a aparecer, porque como yo se lo dije a Amin, ¿qué tú esperas? ¿Que Dios te ponga a hablar o que tú hables? Tú decides. ¿Usted le dijo eso a ella? Claro, allá, allá. ¿Y ella, cómo usted, la reacción de ella? Ella se puso a temblar. ¿Cuándo usted le dijo eso? Claro, ella se puso a temblar. ¿Ella en ningún momento le ha dirigido la palabra? No, ella no ha hablado. Ella le dieron una oportunidad en la primera audiencia y ella no habló. No habló. No habló. No habló. Wow. Entonces, usted, podríamos ir más, usted dice que queda cerca el lugar del derecho. ¿Usted cree que podemos visitar el lugar del derecho? Sí. Para ver el sitio exacto donde a ella la dejaron. Claro. Y ahí, el público, el público televidente se va a dar cuenta si fue ella o no. Porque ella con una mano herida en un carro conduciendo, supuestamente nerviosa, no iba a recoger esa trayectoria y de noche que eso da grima. Eso fue un hombre que la mató. Mientras ella se estaba cosiendo la herida, fue un hombre que fue el atralador. ¿A qué hora, según a usted le contaron, ¿de qué hora su hija sale de la casa para irse con Ana? Mía salió a las 7 y 14. Fue bien temprano en la mañana. Sí, ya la última comunicación que ella tuvo con Mario fue a las 7 y 25. Ese otro tema que dejamos pasar un poco por alto. ¿En qué momento ella decide tomar una relación con Mario? ¿En qué momento ella no tiene esta vida? Ella tenía, conociéndose con Mario ya era un año, conociéndose, tratándose y como en noviembre por ahí ya ellos deciden tener una relación porque yo le dije a Yaineli, dime, ¿cuál relación ahora con quién es que tú tienes tu relación? Ella me dice, no, mami, yo estoy tranquila con Mario. Yo dije, gracias, señor, porque ella tenía ya, había decidido tener una relación con Mario para siempre porque ella decía, yo quiero tener dos hijos. Cuando tú quieres tener dos hijos con una persona, ya tener una relación estable ya como pareja, no como relajo. A mí, ella, habían terminado. ¿Por qué le digo si le habían terminado? Porque ella, cuando me dice, mami, yo estoy tranquila con Mario. Yaineli no salió de aquí para durar horas, Yaineli salió de aquí para regresar de una vez porque si no, no deja la perra. Seguramente yo, pensando que también a mí le dijo, ven, vamos a aclarar la cosa, vamos a hablar. Ella quería terminar ya la relación definitivamente. Para estar con Mario. ¿Usted piensa que Mario es el motivo de que esta muchacha se ponga de esta manera admin? No. De una manera agresiva para lograr la vida. La única razón porque le hicieron eso a mi hija, porque se descubrió lo que era admin, porque los padres de admin eran cristianos supuestamente y ellos pertenecían a una iglesia que le daban donaciones de Estados Unidos de Estados Unidos es tan tal que la óptica que ellos tienen reciben donaciones de Estados Unidos. Usted sabe que cuando usted recibe una donación y te escuta eso con un dedo ya sabe, esos beneficios se le van a retirar. Entonces Janey le puso en público lo que era su hija. Ya no van a venir los mismos beneficios. eso fue lo que causó. Eso fue lo que detornó todo. Pero hay que aclararte Janey hizo eso no por hacerle mal a ella sino para que que si Janey había querido hacerle mal a ella lo hace públicamente por todas las redes sociales. ella puso el video nada más para que la hermana lo viera. Lo viera solamente para que Ami soltara a Janey un poco porque es Ami que le escribe a Janey a donde tú estás cuando viene. No es Janey que le dice a Ami a donde tú estás es Ami que le dice a Janey que buscaba a Janey porque quién era que venía a buscar a Janey aquí fue era Janey que iba a su casa. Ella era que venía aquí y se paraba aquí venía en el vehículo y se paraba aquí a buscarla ¿por qué le digo eso? porque a mí me lo contaron cuando yo llamé cuando yo llamé que si Janey estaba aquí me dice una persona pero viene una muchacha en una chipeta a buscarla era Ami cuando tú no estás viene una muchacha a buscarla en una chipeta ¿y por qué si usted ella sabía que usted tenía o sea que usted tenía el conocimiento de que ella tenía esa preferencia sexual ¿por qué usted cree que ella le ocultó esa relación? porque seguro Ami le dijo no le diga esto a nadie porque nadie sabe que yo soy bisensual ¿cómo es? leviana Ami tenía más edad que Ginely Ami conoció a Ginely siendo menor de edad Ginely fue manipulada por Ami porque Ginely era menor de edad un mayor manipuló un menor y Ginely fue manipulada por Ami ¿usted me puede mostrar si se puede la habitación claro que sí vamos 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 a ver un poco la habitación de ella y